El otro que te llevas, ¿o no? Camina, Sara. Camine, señora, camine, yo lo dije. Claro, no sé, nunca se dijo. Bueno, ¿cómo hay que llevar esas bolsas? No llevas el chango, pero llevas la bolsa. Mirá, acá te contamos. ¿Cómo llevar bolsas del súper? Cuando salís del súper y tenés bolsas, acordate estas dos recomendaciones para cuidar la espalda. La primera, que los pesos tienen que ser semejantes. Si hay demasiada diferencia entre uno de los pesos, te va a doler esa zona lumbar, o sea, de ese lado. Y segundo, siempre que lleves bolsas, el ombligo metido ligeramente hacia adentro, 5 centímetros para activar la pared abdominal, porque si llevas el abdomen dilatado hacia adelante, vas a lastimar tu zona lumbar. Así que, a cuidarse. Bueno, acá estamos atentas, listas, preparadas, ya aprendimos a llevar las bolsas. Sí, yo soy un desastre llevando las bolsas. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Porque yo prefiero, por ejemplo, llevar, no, y llevar todo de un solo viaje. Por ejemplo, si vas en el auto y lo cargaste, porque justo pasaste por ahí, yo llevo todo de uno, termino con todo cortado, pero va todo de uno. Así que lo voy a mirar a Nico, voy a prestar atención. Lo que dijo Nico es lo que va. Y lo que va también es lo que vamos a hablar con Julieta. Bienvenida, Julieta. Gracias por la invitación. Qué placer tenerte esta mañana con nosotras. Gracias. Para hablar de algo que no es tan placentero, o sí, porque a veces uno lo asocia al placer, ¿no? Al tabaco decís, ay, comí algo, me fumo un puchito, y es re relajante. Entonces, uno cree que el tabaco es sinónimo de placer. ¿Cómo es que nos pasa esto? ¿Cómo es que, cómo reseteamos eso, no? Porque es cultural muchas veces. Sí, sí, sí. Y tiene una explicación biológica. ¿Por qué? Porque cada vez que una persona da una pitada, hay una liberación extra de dopamina en un centro de nuestro cerebro que se llama núcleo accumbens. La dopamina libera placer. Entonces, la sensación es placentera. El tema es que estamos asociando una conducta de una sustancia que sabemos hoy que tiene 70 sustancias cancerígenas, 7000 sustancias tóxicas, al placer. Cuando sabemos que hay un montón de otras opciones que podemos tener placer sin hacernos daño. Claro, el tema es eso. Yo entiendo que me da placer, sé que me hace daño, pero, sin embargo, sigo eligiendo transitar mi vida junto al tabaco, ¿no? Más o menos, eligiendo. Esa palabra la pondríamos en puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque, como ustedes dijeron al inicio del programa, es una adicción. Claro. Entonces, al ser una adicción, la persona no elige. Una de las definiciones de adicción es búsqueda de sustancia. Cuando escuchaba al doctor Pisi hablando de la pandemia y del COVID, en el COVID nos dimos cuenta en la pandemia que había gente, ¿se acuerdan? Que no había cigarrillos. Claro. Y hacía colas en las estaciones de servicio a la madrugada y que compraba cualquier marca, a cualquier precio, con galletitas, congos. El tema para poder seguir teniendo ese hábitat. Claro. Y ahí se dieron cuenta, me decían, Julieta, me encontré a las 4 de la mañana haciendo una fila en una estación de servicio para conseguir cigarrillos. Entonces, ahí empezaron a desnaturalizar esto que creían que elegían. Claro. Uno cree que elige, pero no elige, porque la adicción te hace también tener esa sensación. Ahora, ¿qué pasa con nuestras emociones? ¿Cuánto tienen que ver con nuestra necesidad de tener una vida con tabaco? Muchísimo. Las emociones y el ánimo. Por un lado, bueno, como veíamos que al fumar hay un aumento de sensación de placer, que si pasa una hora, hora y media y baja nuestro nivel de nicotina en sangre, la gente empieza en forma casi imperceptible a sentir malestar. Aumento de apetito, irritabilidad, inquietud, insomnio. Necesita volver a fumar para volver a sentirse bien. Eso tiene que ver, ese es el circuito que tiene todo fumador y que tiene que salir de ahí para empezar a sentirse bien y libre de humo, salir del circuito de fumador. Las emociones que hoy, el 70, 80% de los pacientes llegan a la consulta es con culpa. Con culpa y vergüenza por fumar, porque ya el daño lo conocen. Somos plenamente conscientes cuando vos tenés el consumo de tabaco. Creo que hay algo que hay que reconocer, que las campañas de concientización que se han hecho han sido efectivas. Pero, sin embargo, han bajado muchísimo los niveles de consumo de tabaco, pero, sin embargo, sí, con la pandemia eso iba, con la pandemia se profundizó mucho más. Y ahora es muy difícil en cada casa pensar en un ambiente libre de humo, en los entornos. Quiero dejar de fumar, pero salgo, entonces soy un fumador social, pero no. ¿Qué pasa con todo ese sistema que uno se recrea para quizás tratar de salir de ese circuito no virtuoso? Tal cual, porque el tabaco lo que genera es una triple dependencia. La química, esto de la dopamina que vimos, la psicológica, que es empezar a asociar un montón de conductas de vida con el fumar mientras espero el colectivo, en un recreito, como premio, me encuentro a tomar un café o una cerveza con un amigo. Todas estas asociaciones son las que tiene que aprender el fumador a poder hacer otra cosa para poder dejar de fumar y pasarla bien, porque esa es la idea. Poder salir. Y la otra es la social. Esta es la otra pata, ¿no? De que uno asocia el tema del cigarrillo con un asado, me junto en un asado y están otros fumando y ¿qué voy a hacer? Y no puedo con eso. Bueno, por eso los tratamientos abordan las tres patas. La pata química, la psicológica y la social, esos son los que están avalados por las guías nacionales e internacionales que tienen éxito los tratamientos de cesación tabáquica. Yo te quiero hacer dos consultas, por un lado. En una, si el vapeo o los cigarrillos electrónicos que fueron muchas veces cuestionados, sobre todo el cigarrillo electrónico, si sirven o no. Y otra es, ¿en qué situación está aquella persona que termina de prender un cigarrillo y ya lo está pagando para prender otro? Porque una cosa, vos recién decías, termina de comer, termina de esto, pero hay gente que ya tiene la necesidad de estar prendiendo el segundo mientras está terminando el primero. Bueno, te contesto la primera. El cigarrillo electrónico está prohibido por ANMAT desde el 2010. Esto ya se demostró todo el daño que ocasiona. No es inocuo, digámoslo clarito. No es inocuo. hace daño. Exacto. Y no se ha demostrado que sirva para dejar de fumar, que lo querían introducir por ese lado. Sí, sigue alimentando ese circuito que contabas recién. Sigue alimentando la dependencia que es gestual, el fumador electrónico fuma todo el día, no hay un límite. Dentro de las sustancias que fuma, hay sustancias, vieron que tienen gustos de vainilla, de daiquiri, de no sé qué. ¿Para qué? Esas sustancias son de la industria alimentaria, no sirven para ser inhaladas y provocan neumonías. A ver, hay mucho daño ya demostrado a nivel perivocal que hay alteraciones de las células similares, alteraciones cancerígenas, precancerígenas, similares a la de un cigarrillo convencional. Entonces, ya sabemos que el cigarrillo electrónico, como todos los productos de tabaco calentado, no sirven para dejar de fumar y hacen daño. Y el fumador que fuma uno atrás de otro es un fumador con una dependencia altísima que si pasa más tiempo empieza a sentirse mal y fuma para sentirse bien. Mira, hablábamos de la alimentación y acá está Yamila que la industria de la alimentación está asociada a la industria del tabaco en un montón de formas. Por ejemplo, las personas que intentan salir del consumo de tabaco muchas veces suplen esa adicción porque esto es lo que decía al comienzo, es una adicción. Arranquemos por el principio. No hay duda que es una adicción. Como muchas veces tenemos otras adicciones. En este caso, el tabaco. Ahora, ¿qué pasa, y esto es para vos, cuando ese tabaco empieza a suplirse por otra adicción que es la de comer excesivo y furibundamente y chocolate y caramelo y azúcares? Claro, todas esas sustancias tienen que ver con la misma estimulación y la misma liberación de dopamina a nivel neuroquímicamente hablando y da esa falsa sensación de felicidad que es instantánea y es falsa porque en realidad después viene la culpa y todo el por qué lo hice, para qué lo hice y toda esa sensación culposa. Entonces, en ese sentido, digamos, hay como una búsqueda de reemplazo pero sigue siendo una conducta, como también mencionó recién, Juli, que no es sana porque en realidad el para qué de la ingesta no es un para qué genuino de quiero comer esto. Estoy eligiendo comerme este caramelo porque tengo ganas. No, es reemplazo esto por esto y termina generando una conducta compleja, ¿no? Muy compleja y pensar siempre es de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Estar en casa, el que nos está mirando dice, yo las escucho, todo divino, chicas, pero ¿sabés qué pasa? Hace como 20 años que fumo y me cuesta un montón y lo intenté 20 millones de veces y fracaso y viene la emoción del fracaso y de para qué si ya sé que no me va a ir bien, es como siempre decimos con las dietas. ¿Dónde la gente puede empezar? ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Qué funciona? Digo, cada uno obviamente después va a elegir su propio camino, su propia aventura, ¿no? Pero ¿cómo institucionalmente y ustedes seguramente tienen información es un camino más seguro probablemente? El camino más seguro es pedir ayuda calificada. ¿Qué califica? ¿Qué califica? Profesionales formados en tabaquismo, agentes de salud formados en cesación tabáquica. Es específico, eso lo quiero... Yo por eso te lo pregunto. Destaco eso que ustedes escuchen en casa. No es lo mismo cualquier médico, tiene que haber una especialidad, no es lo mismo un endocrinólogo que un nutricionista. En este caso tampoco es lo mismo un clínico que alguien especializado, ¿no? De hecho... Volvemos en un minuto, perdón, porque tenemos lo de cada día la actualidad, ¿no? Con el vocero presidencial. Exacto, tenemos que escuchar al vocero presidencial. Gracias. Muy buenos días, estamos en vivo desde Casa de Gobierno, escuchamos al vocero presidencial. ...manifestación algo más espontánea, atender a cada uno de los que necesitaban algo, no lo logró, por supuesto, porque pretendía atender no a los... ...directamente anterior a este en el feed. El resumen de todo esto es que comer plantas siempre hace bien, hay que comer todo el tiempo, todo lo que podamos, lo más posible, pero sí, también hay que estar atento a estos detalles. Si vos querés aumentar tu consumo de grasos saludables, tenés que comer más semillas, más frutos secos, más aceite de oliva. Bueno, acá estamos, atención con toda la información que te pasamos, ¿por qué? Porque siempre estamos atentos a tu pregunta, a tu necesidad y tratamos de darte la respuesta a través de los profesionales que más saben. Arroba, en casa, saludok, nuestra red social y momento de abrir el consultorio con esta ofgenia, con Juli, con Chami, sí, un montón que tenemos para compartirles y arrancamos, ¿les parece? ¿Estamos ok? Arroba, en casa, saludok, primera pregunta, vamos a ver, se disparan chicas, a ver, a ver, no, miedo nunca, por favor, Mario de Kirmen, ¿qué dice Mario? dice, ¿cómo se arma una dieta para el verano? Chami, a vos, a ver. En realidad, no hay una dieta para el verano o una dieta para invierno, sino que la alimentación es la parte intrínseca es la misma, lo que puede variar son la selección de las formas de preparación, como decíamos hace un rato, por ahí preferimos en verano alimentos más frescos, como por ejemplo, verduras que sean frescas, y no cocidas, o preparaciones que sean frías, por ejemplo, ensaladas, como hicimos alusión, completas, con todo. Por eso hay que entrar la quinoa, entrar la llamaní, la llamaní, la llamaní, A crear, a crear. Exacto. O a seguir la llamaní, arroba, llamanínutri, que tiene un montón, un montón de recetas. Más preguntas. Sabrina Adrogué dice, para dejar de fumar, ¿qué método es más eficaz? ¿Poco a poco o de golpe? Bueno, eso depende de la persona. Hay personas que tienen mucha ansiedad y necesitan ir haciendo un descenso gradual, porque de golpe tienen mucho miedo a la abstinencia, pero, como decíamos hace un rato, con ayuda es mucho más fácil dejar de fumar, con ayuda calificada. Bien, arroba, asat-arg, arroba, asat-arg, ahí le pueden encontrar a Juli y a todo un equipo maravilloso, ¿no? Federal, estamos en todo el país. Bien, Carla de Villa María, más preguntas. ¿Cómo afecta el consumo de tabaco en la alimentación? Bueno, ahí... A las dos, sería compartida. tal cual, tal cual. Generalmente, por ejemplo, los requerimientos de vitaminas C están elevados, por una cuestión, obviamente, lo vas a poder aclarar vos, Juli, por tanto, siempre una alimentación saludable es igual para todos, ¿no? O sea, es como frutas, verduras, fuentes de granos integrales, siempre es como la mejor alternativa, pero en este caso, pregonamos más aún el consumo de una alimentación más alta. ¿Por qué decía lo de la vitamina? La buena noticia es cuando uno deja de fumar, mejora rápidamente el gusto y el olfato. Entonces, las personas necesitan condimentar menos, la comida, menos sal, menos azúcar y eso ayuda, es un riesgo positivo. ¿Notaron que la gente que deja de fumar engorda este mito? Bueno, a ver, hay una recuperación del peso porque el metabolismo del fumador está acelerado, la nicotina es un potente psicoestimulante que acelera el metabolismo. Cuando deja de fumar hay una recuperación, pero la recuperación no es más de un par de kilos que todo fumador tiene abajo. De hecho, hay muchas personas que fuman que no se alimentan durante el día. Fuman, fuman, entonces me salteo el almuerzo, me salteo el desayuno, la merienda, solo ceno. Bueno, con eso hay que trabajar en equipo, con nutrición para poder volverles a enseñar a alimentarse. Bien, genial. Arroba, asad, yo en bajo, ar, federal 100%. Seguimos, dale, a ver, Daniela de Paso de los Libres. ¿Qué se puede hacer para evitar las recaídas? ¿Recaídas de cigarrillo? No sé, es de cigarrillo, ¿no? Sí, de cigarrillo. Bueno, del consumo. Claro, dejé y volvé, por ejemplo, un caso, estás embarazada, dejás de fumar que te enterás que estás embarazada, tenés a tu hijo, dejás de darle la teta y arrancás de nuevo. Ese es un caso paradigmático. Sí, sí, el embarazo es una gran motivación. Enorme. Enorme motivación que ayuda a las embarazadas, pero si no hay un cambio en las ideas, un cambio cognitivo, en general, luego de tener al bebé, ¿qué pasa? Hay una recaída, como vos lo decís. Por eso, la importancia que el tratamiento no tiene que ser solo de medicación para ayudar a paliar la abstinencia y no sufrir, no engordar, porque los pacientes que dejan de fumar con tratamiento farmacológico engordan mucho menos. Pero también hay una parte que decíamos la pata psicológica que hay que cambiar cognitivamente el lugar del cigarrillo en nuestra cabeza. Voy a saltar un segundo antes de la pregunta. Hablamos de aquellos que dejan de fumar y que engordan. ¿Pasa la inversa también? Que se sobrepasan fumando y que bajan tanto de peso que termina teniendo otro tipo de patologías. Como por ejemplo una obsesión por no comer, entonces que fumen demasiado, entonces no comen y también no lo he hecho. Claro, tal cual. Hay grandes fumadores que reemplazan comidas por fumar. Acá es importante destacar que todo lo que es movimiento, hablando de vida saludable, ayuda a dejar de fumar. También poder abrir el abanico y no solo el cambio de la alimentación que también ayuda a poner frutas, verduras porque mejora el gusto, sino también el poder empezar a moverse. Cambios de estilo de vida. Esto es fundamental para sostener. Fundamental, totalmente. Hablábamos de algo, ahora seguimos con las preguntas, ¿no? Que hay más. La depresión y la adicción, lo decíamos fuera de la cámara. Es clave que empecemos a hablar que el tabaquismo es una adicción y que probablemente en un alto porcentaje está asociado a las depresiones. Es clínicamente ligado. Lo que nosotros vemos es que vieron que bajó mucho la población, entre comillas sana, que es la que le salió más fácil dejar de fumar. Pero hay gente que tiene más dificultad. Cuando vemos a este grupo de gente que tiene más dificultad, en general, aparte de tener la adicción al tabaco, tienen trastornos de ansiedad, de depresión, trastornos psiquiátricos mayores. ¿Por qué? Porque es más difícil porque muchas veces el tabaco está ayudando a levantar el ánimo, a mantenerse bien. Por esto que explicabas al comienzo, el que se engancha recién. Contemos que el tabaco ¿qué es lo que genera? Levanta la dopamina que genera placer, alegría. Y muchos fuman para sentirse bien. Entonces, ¿por qué es importante el tratamiento acompañado? Porque hay un grupo de personas que empieza a dejar de fumar y se siente mal de ánimo. Entonces, ¿qué pasa? Dice, uy, yo cuando fumaba me sentía mejor, pero necesitan el tratamiento. No solo para el tabaquismo, sino para la depresión. Claro. ¿Es la parte difícil? Sí, la verdad que no es sencillo dejar, porque es una adicción, no la dejas de un día para el otro. No es solo voluntad. Hay que tener un gran equipo que te acompañe y por eso es que es tan importante que te contactes con profesionales arroba sat y en bajo arg. ¿Más preguntas que siguen llegando? Sí. Sí, muchas. A ver, la próxima pregunta. Romina de Entre Ríos, ¿dices posible mantener una dieta sana en verano? Claro que sí, no hay estación. Tiene más ganas. Puede ser, porque uno por ahí también cambia. Pelas lomo y decís, en realidad también el clima cálido suele asociarse como un buen mejor humor, ¿no? Total. Tenemos una experta que nos puede aclarar mejor ese punto, pero sin dudas que también hay como una sensación de bienestar distinta, que por ahí en invierno uno tiende también a usar la comida como un refugio, ¿no? Así, bueno, me quedo en casa y como algo y más que para ir salir y estar al aire libre y no representa una ingesta de nada. Muy bueno. Entonces, como que en algún punto favorece. Totalmente. Arroba Yami Nutri. Más preguntas. A ver. Tamara de Flores dice ¿qué hay que comer para dejar de fumar? ¿Hay que comer algo? Claro. Hay que hacer un tratamiento, hay que pedir ayuda, estar acompañado y, bueno, si pensamos en la alimentación, seguramente tomar mucho líquido, frutas, verduras, son comidas que van a acompañar mejor cualquier... Pero hay un alimento. Pero no existe. No, 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 no. No hay un alimento mágico, no hay una pastilla mágica. Para nada, para nada. De hecho, hablábamos hace un rato del tema del proceso, ¿no? Del embarazo y cómo eso contribuye, pero si no hay un cambio de paradigma, es un cambio cognitivo. Bueno, con la alimentación pasa lo mismo. Sí. Los cambios son, tienen que ser integrales y no, es un paliativo. No, claro. No hay más, nada es mágico. O sea, no es que dejo de fumar porque como tal cosa. No, chicos. Lo importante es que cuando se haga este cambio en nuestra cabeza, podamos ubicar al cigarrillo en un lugar de que ya no lo necesitamos. Claro. Porque si no... No te dijo, andate. Claro, porque si no la persona se queda sufriendo como que perdió algo y eso es peligroso. Acá ganamos libertad, ganamos salud, los beneficios son múltiples y muy rápido. Ganamos vida. Ganamos vida, por supuesto. La verdad es que el tabaco siempre deja una huella. Esto es una realidad. O sea, tiene un costo y es un costo de nuestra salud. Muy alto, muy alto. Hay más preguntas en arroba en casasalud. Ok, a ver, que llegan. Una más, vamos, dale, con una más. Va, 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 va. Daniel de Caseros, ¿qué hace más daño? ¿No comer o fumar? Ay, Dios mío, Daniel, ¿qué preguntas? Por eso le hice la pregunta hace un rato porque creo que pueden ser... Según la Organización Mundial de la Salud, en materia de salud, un fumador, ya sea obeso hipertenso, ¿qué debe hacer para mejorar su salud? Primero, dejar de fumar. Esto es según la OMS. Sí, pero igual, vos qué opinás, ya mí. No, o sea, la comida es necesaria para sobrevivir, el tabaco no. Totalmente. Pero yo creo que la pregunta de él es en exceso. Siempre, o sea, el tabaco, un cigarrillo ya es una mala decisión. Eso es una trampa más del tabaco, en exceso. Cuando sabemos que fumar menos de cinco, uno solo, ya duplica el riesgo cardiovascular. Eso quería. No hay una dosis mínima no tóxica. Eso, ¿escucharon? Fum un cigarrillo y te la estás haciendo mal. Sí, exacto. O sea, la verdad es que sos adicto igual que fumar. Un par de días de vida. Claro, fumás un cigarrillo, fumás un atado, obviamente que un atado es un montón, pero uno ya está haciendo parte de... Pensalo con una botellita de agua. Si te dicen, mira, este vaso tiene 70 sustancias cancerígenas, 7000 sustancias tóxicas. ¿Te lo tomás? ¿Te tomás uno por día? Ni a palos. Ni a palos. Bueno, Juli, gracias. Un placerazo. Arroba, sat, y en bajo, arg, y arroba, yaminutri. La siguen a ambas y como siempre, les agradecemos por este ratito, por compartir y sobre todo por ayudarnos a lo más difícil que es concientizar. Gracias, chicas. Muchas gracias. Arroba, que hace saludos, nos quedamos acá en un rato, llega el... Claro, ya está acá, Gustavo Nari. Ahora nos tenemos que ir a una pausa. Con ellos. Rápidamente, ¿con quién? Con los nocheros. Ya venimos. Los nocheros enteran la canción, canto del alma en busca del sol, canto de balutirio mi story, canto el nocheros siembra de amor. Arriba, arriba. Somos los hijos de la sabio oscura.